El chiquito, el chiquito me gusta, el chiquito me gusta. Uno solo, un solo. Está bien movida aquí. La gente va a regolarse las atacas. Entonces hay con uno solo. Bien. Se va a proceder al sorteo. De la bicicleta. De la bicicleta. Bien, gracias. Que se abra, dice por acá. Yo no lo pongo hacia acá, ¿eh? Que firme en todos. Bueno. A ver, se pará. Nico, ¿cómo te llamás? Nicolás. ¿Cuántos años tenés? 5. 5 años, Nicolás. ¿Qué año es que sos? Correa. Correa, Nicolás. ¿Y de dónde sos? De la Pampa. De la Pampa. De la Pampa. Nicolás Correa, de la Pampa. 5 años, la cara como un birra, amigo. Bueno. Señores, meten la mano, Nicolás. Se va el sorteo de la bicicleta. Un manito. Un manito, Nicolás, está mirando la cámara. Sacó uno. Cero, ciento cuarenta y tres. El chico que tenga la boletita con el cero, ciento cuarenta y tres. Se lleva la bicicleta. Cero, ciento cuarenta y tres. Ahora se son de los quinientos. Después los mil. Y después el caballo. Vamos con los quinientos pesos. Otra vez Nicolás. Claro, salió la chiquita. La chiquita. A ver, Margarit. Sáquenla. ¿La ganó? Sí, la ganó. Sí, la ganó. A ver. Ahí, la ganó. ¿Cuánto? Cero, ciento cuarenta y tres, sí. Me dijo. ¿Cómo te llamás? La autora. La autora. ¿Cuánto años tenés? Dos. ¿De dónde sos? De Figuela. De Figuela. La autora, con 12 años, se ganó la bicicleta. Bien, la autora. ¿Qué tenemos ahí? Los quinientos pesos. El número es mil quinientos sesenta y seis. el que tenga el 1566 es ganador de 500 pesos ¿qué es el caballo? espera ahora vamos con los mismos ¿a qué es el caballo? por mil pesos otra vez metame saca mira, revuelva revuelva, mira la foto esto es sorteo de mil pesos mil 1531 1531 mil pesos el que tenga 1531 mirá, mirá, mirá mirá, mirá mirá, mirá el uruguayo es el uruguayo es si se agacha un huevo se te avestió una larga sin sentido el uruguayo junio, el uruguayo mirá cómo viene bueno despacito cambie, cambie si te bonifica el corazón el caballo vamos con el caballo mientras bonificamos se hace el sorteo de caballo la niña la niña bien de abajo revuelva y saque bien de abajo el caballo es 075 la botella es así 0075 el que tenga el 0075 0075 ya está acá nueve tenés que subir pegá la vuelta y el uruguayo también que venga venimos bien tenemos un teléfono marca pipeta qué es esto chino Julio César González el uruguayo se ganó mil pesos a ver a ver hermano qué es para irte tuyo ¿cómo te llamás? Eduardo Masuano ¿qué es lo que pasa? ¿te lo desfiguró? no Eduardo Masuano de Sarazán se gana el caballo con el número 0075 privada bien ¿qué me falta? ¿los 500 o más? ¿ya apareció los 500 o bien? ¿quién era? ¿vos, Eduardo? ¿cómo te llamás? Hugo ¿te ha pedido? Meñer ¿qué es lo que pasa? Hugo Niñer Meñer de Felipe Solá los 500 pesos apareció a todos los ganadores y falta de auto ¿qué vas a irte a ver? estamos rey acá ¿toma? ¿verdad? bien ¿qué es la falta? ¿vos tenés lo que procedió lo que había, no? ¿lo tenés vos? ¿la libre y nos decimos? ¿se viene el sorteo de auto que se viene ganando? ¿se viene el 5? ¿eh? ¿eh? ¡ah! la unidad ¡eso! ¡eso rubia la unidad! yo soy más campeón ¿eh? bien ¿arrancamos? ¿eh? 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 acá quiere el chaval del público ¿y un libro? ¿de la guarra? ¿vení? vení 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 ¿sí? vení 2 personas del público de esta noche ¿sí? ¿a qué tal? ¿o otro más? otro del público Haceme pasar Jorge Rojas Haceme pasar Uno de esos dos Que han filmado Y de gusto Que venga Para modificar Acá arriba Como me doy No preciso Es decir Que no tiene que pagar Nada Que venga Vení Vení Vamos a poner Dos personas Del público Acá ¿Cómo te llamás? Oscar Wilshu Oscar Wilshu Bueno Estamos con Gabriela Gómez La estribada Me falta Para que llame Otra más del público Acá Vení hermano Vos no vos tenés que mirar No tenés que hacer nada Vení ¿Cómo te llamás vos? Dabo Geber Dabo Geber Y vos Oscar Wilshu Tienes que mirar Para que vean Bien Escribá Vamos a proceder En producir las varillas Dentro del varillero Del 0 al 9 Bien Bien Ustedes miran Tienen poca escuela Igual que yo Entonces El negro Vida rojo No sabe Vivir Lo que está pasando ¿Vis? No tengo la llena de norma Miñola ¿Qué está ahora? ¿El segundo? Bien Bien Se está jugando Comenzamos con la unidad. La unidad es el número cero. Como yo les dije, va a terminar cero. ¿Viste? Ahí está. Ahí está. ¿Termina en cero, Walter? La unidad es el número nueve. ¡Noventa! ¡Noventa! ¡Seguimos! La centena, el uno. El uno ahora, ciento noventa. ¡Noventa! 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 El último número es el número dos. Dos mil ciento noventa. 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 Yo pensé que ya estaba. ¿Cuándo va a tomar el plata? Pensé que era para comer este hombre. No, 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 no. Se sortea otra vez porque no estaba vendido. Se va a sortear hasta que salga, hasta que el auto encuentre dueño. Se vuelve a sortear. A pedido del pedagogo cuando le dio la atención del auto. ¡Empezamos! Unidad 8. Va a terminar en 8. Decena 1. El 1 ahora, 18. Ahí está el pan de la luz, mira. ¡Ah, ya! Ah, bien, el auto, Raúl. El 5 ahora. Ahí está el auto. El 5, 5.518. 5.518. 5.518. Saltó una mujer por todos los venezolanos y qué alegría. ¡Pah! Y qué bella, va a venir el hombre, le tiene el auto. ¿Vos sabés lo que es estar ahí? Y ver que el número tuyo es el favorecido y que te vas a ir dando 0 kilómetros. A ver quién es el miato. No sé, es un viejito, pero las zapasas me vienen allá. Con un pato rica viene. Y no sé si es el de adelante o el de atrás. El de adelante viene muy decidido. ¿Dónde le estás? Entre el campo, seguí por la costa. Explícame cómo tiene que ser. Uno está del rengo del lado y el otro rengo del otro. Pariente tuyo de la pampa. Acá lo vamos a cargar con lluvas. Se va el alto. Todo el mundo está bien te va alquilado para otro. Ahí viene el pampiano. Ahí viene el pampiano. Mirá que blanco viene el pampiano. Y el otro lo viene siguiendo con la silla, veá. Bueno, a ti me sé, mi amigo. Bueno. ¿Cómo estás, hermano? Bien. ¿Cómo te llamás? Nelson Rochón. Nelson Rochón. ¿Cuántos años tenés? Voy a cumplir dos en febrero, 75. 75 en dos en febrero con un 0 kilómetro. ¿Tenías alto o no? Sí. ¿Qué alto tenés? Bueno, tengo una camineta en la que voy yo. Vente a la mierda. Un aplauso para el pasado. Se va el 0 kilómetro. Se va el 0 kilómetro del club de pesca.